Bernardo, Diego Hostel, el gane de Liberia. Sí, don Mario, lo que vimos en el encuentro, cuando estamos recordando los goles, aquí el primero del equipo de visita, Liberia Mía, Francisco Flores Zapata, hubo solo la primera parte, el minuto 31, al 32 sería Jesse Valverde. En ese momento volvían las cosas a la normalidad, ese equilibrio que ha sido habitual entre estos dos equipos, y un segundo tiempo que pensamos iba a terminar sinceramente con el empate, hasta que llegó ese momento de esa chispa de Roberto Bon para alcanzar la victoria. Hay que también agregar un equipo, aquí hay unos días frente a este Luis, Liberia no tuvo contratiempos atrás, logró superar muy bien a un equipo como Pérez, que le costó el armado de juego, se le hizo difícil ir por las orillas y por el centro, no tuvo presencia en ataque, los movimientos de un jugador como Tirso no ayudaron mucho, y más bien lo vimos pasar de la zona defensiva a la zona del medio, uno de los estilos de cambio que es normalmente el primer cambio del equipo, pero no se sintió, en funcionamiento colectivo anduvo muy bajo hoy Pérez y León. Aquí ha sido la tónica en los últimos partidos, funcionamiento global, el volumen de juego de Pérez y León no alcanza en estos días para que Pérez pueda aspirar a más. Aquí una entrada también de Zucín, aparecieron algunos jugadores, vino Cancela en el complemento, Wallace prolongó y apareció el gol, no de cabeza sino bajo para convertir el gol, corría el minuto 81 y era el segundo tanto del juego. ¿Y después de eso qué hizo Pérez y León? Pues sí lo intentó, un poquito de fuerza, adelantó un poco más sus filas, pero hoy por hoy quién marca diferencia en Pérez y León, cuáles son los jugadores determinantes en Pérez que se echan a este equipo al hombro. Cuando uno piensa en los nombres que hay, hoy me faltaron nombres, figuras, gente clave para intentar algo diferente. Sí, no crea diferencia colectiva ni igualmente el equipo de casa. Y Liberia ganó, ganó me parece sin mayores quebrantos, Álvaro Mesén apareció un poco en el partido y vencieron los de bici.